Bienvenidos a My Beauty Vlog Bueno, hoy inicié mi día yendo al colegio porque mi cumpleaños cayó viernes y bueno, mis amigos me habían preparado una sorpresa me prepararon unas lindas diapositivas donde expresaban su cariño hacia mi persona y mis amigos me habían dejado unas palabras algunas fotitos de recuerdo y pues la foto que está en el medio soy yo viviendo ese increíble momento en el que expresaba todo ese cariño y ese amor por mí Luego mis padres llegaron a la hora de salir a recogerme y mi papá me trajo unas lindas flores junto a mi mamá y pues ahí estoy junto a mis compañeros esperándolos para poder tomarnos unas lindas fotos ya que es mi último cumpleaños que celebro en el colegio porque este año hago promoción ahí estoy esperando a mis demás amigos a que salgan para poder ir a tomarnos las fotos y pues habían comprado un globo con el número 16 y el otro con el número 17 porque teníamos la idea de grabar un lindo videito que ahorita sale Bueno, este fue el video y ya en mi casa, junto a mi familia cantamos Happy Birthday me prepararon una linda torta y también ahí con todos los regalos que me habían dado en la escuela y también mi familia Luego de cantar Happy Birthday en mi casa fuimos a la iglesia porque había escuela de evangelismo y ahí también nos cantaron Happy Birthday y luego del culto nos fuimos a cenar junto a mi familia a la lago y me regalaron una crepe bueno, media crepe y luego nos fuimos a tomar más fotitos con los globos Al día siguiente, sábado también celebramos mi cumpleaños junto a los remanentes en nuestro aposento alto y pues aquí les dejo algunas tomas de cómo viví ese día Mira, te amo, estoy muy feliz te decías así, firme con una forma espiritual que se espera cada día la palabra Creo que Dios siempre entrega a los padres un diamante pero mucho depende de los padres si lo ponen en lo alto para que brille o lo guardan debajo de la mesa en este caso nosotros como familia hemos decidido ponerlo arriba para que ella brille y creo que está abriendo muy bien nos está haciendo muy bien y está Vamos a recibir con fuertes aplausos a quemarse aquí al centro a nuestra remanente Adriana la compañera Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Es un momento muy importante cada uno de nuestras vidas estoy muy feliz y muy orgullosa de que tú, pues, te estés impactando en las vidas de las personas como es que se sienta Tengo tanto que aprender de ti y pues no sé que Dios te va a seguir acompañando en este camino y todo es éxito para ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A Elena yo la conozco desde que muy chiquita. Era la única que realizaba sus mensajes y a todos nos tomaba como sus alumnitos. Y todos estamos ahí como que escuchando, anotando, dando nuestros forums de todo lo que habíamos entendido. Y siempre nos reunimos, pues, nos reuníamos, ese grupito pequeño antes que éramos, en su casa, en su departamento, que en ese era también. Dábamos nuestros forums y pues, bueno, poco a poco mientras fuimos creciendo, me di cuenta que ella era una persona que tenía muy claros sus objetivos y no se distraía por nada, que se tomaba muy en serio lo que es ser un permanente. Y eso es una, eso es admirable para mí. ¡Ah! ¡Qué asombrosa! D. Decidida R. Remanente I. Indeligente Luego de que las remanentes me dieran sus palabras, realizamos algunos juegos, pero que perdí los videos, así que, sorry. Luego me cantaron el Happy Birthday y este momento fue muy épico. Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad. Y rogamos todos por un día feliz, que Dios te bendiga, ahora y siempre amén. Cumpleaños, 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 qué felicidad. A Adrianita le deseamos la felicidad. Cumpleaños, cumpleaños, qué felicidad. A Adrianita le deseamos la felicidad. Cumpleaños, 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 cumpleaños. Y el aire. Es el aire 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 Luciana Luciana Aquí voy mal Es su sueño Es su sueño Su aplauso Ya está Ya Ya Queremos que parta la torta Queremos que parta la torta Queremos que parta la torta Si no No Lo voto Sopla Sopla Dos Tres ¡Feliz cumpleaños de la torta Con los pisos! Gracias Tres Dos Uno Va Mordida 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 Deja despacio Doma Rápido Se me cae mi almacenamiento Tres 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 Bueno y así acabó Mi cumpleaños número 17 Muchas gracias a todos Y nos vemos para mi cumpleaños Número 18 Que este sí lo publicaré